Votamos la rebaja, por supuesto, pero dejamos expresada lo que es nuestra posición. Creemos que las circunstancias daban para que se mejorara aún más el nivel de precios. Es claro que ayer hubo una rebaja y un aumento. La corrección que anualmente se hace de Limesi es uno de los elementos que pesó fuertemente en que esta rebaja no fuera de la magnitud deseada. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en la Nasta Super, el precio de referencia ayer era para Ancap 25 pesos y ese pasó a ser 21,6. O sea, hubo una reducción en los números de Ancap del precio de la Nasta Super prácticamente del 14%. Pero Limesi sube 12%, o sea que ahí se achata, se aplana ese beneficio que se podría haber logrado. Esta es una discusión que nosotros ya la hemos planteado, ustedes la conocen desde hace más de un año, el concepto que en el Uruguay hay de tener atada la política fiscal a la política de combustible, de precios. Creemos que es un punto en el cual ya estamos en un límite que hay que empezar a discutirlo. Para aplicarlo. Que es la política fiscal a la política fiscal a la política fiscal a la hora de seguir.